¿Qué es lo que se ha hecho en el marco? La superioridad sobre todo del segundo tiempo y bueno, con tranquilidad sabiendo que queda todavía un partido pero que está en la dirección que pretendemos que esté la eliminatoria. Ha sido rara, ha sido incómoda, no solamente por el trastorno de modificar el viaje y de venir con cierta incertidumbre sobre lo que nos íbamos a encontrar aquí, que en línea general ha estado muy bien y acorde a lo que es una competencia como la UEFA Lee, pero insisto, es raro el ambiente sin estar con sus seguidores, me imagino yo la gente del Dínamo. Eso es lo que tiene que ver con la parte futbolística, pero además de eso tienen el agravante de estar viviendo una situación social muy difícil, donde probablemente, no sé si familiares o amigos de ellos están en una situación social muy comprometida y lógicamente que sumado a todo lo que dije anteriormente puede haber incidido en el desarrollo del partido. Al margen de eso, yo respeto mucho al equipo, respeto mucho a su entrenador y sé que la eliminatoria bajo ningún punto de vista está definida y que vamos a tener, como dijeron recién, un partido complicado en Mestalla.